La Renovación Católica Carismática de la Diócesis de Cartago está invitando a participar en el primer Congreso Carismático para las Familias, el cual tendrá lugar este lunes festivo 13 de noviembre en la Institución Educativa Sor María Juliana a partir de las 8 y 30 de la mañana. El evento será orientado por el presbítelo Rogelio Jiménez, párroco de la Santísima Trinidad, y por el asesor de la Renovación Carismática Católica de Cartago, Padre Julián Alfonso Rojas. De parte de ella queremos invitarlos a nuestro Congreso de Familias. Familia, estás en el corazón de Dios, que será este próximo lunes festivo 13 de noviembre a partir de las 8 y 30 en el Colegio Sor María Juliana. Tendremos como invitado especial al Padre Rogelio Jiménez Zapata, párroco de la Santísima Trinidad de Cartago, y por supuesto, nuestro asesor de la Renovación Católica Carismática de la Diócesis de Cartago, Padre Julián Alfonso Rojas. Será un gran día. Familia, estás en el corazón de Dios, es el lema del evento donde habrá bendición para las familias, alabanza, exposición al Santísimo y Eucaristía. Será un gran día donde viviremos oración, enseñanza, alabanza, nuestra Santa Eucaristía, adoración al Santísimo, bendición del fuego, ofrenda, 5 mil pesitos, cordialmente invitados. Toda la comunidad en general de Cartago está invitada a este evento que se realizará este lunes para que reciban bendición en familia. Y es una invitación abierta para toda la comunidad en general, cordialmente invitada.